Hola, buenas tardes. Empezamos la tercera conferencia del décimo ciclo de la Semana Napoleónica. Hoy, hablando dentro de la moda, quienes estuvieron ayer, ya vieron que se terminó la conferencia hablando de uniformes, porque la moda también llegó a los uniformes. Hoy va a ser específicamente de uniformes y banderas de la batalla de victoria, es decir, de cosas de los regimientos que participaron en la batalla. Tenemos entre nosotros, con nosotros, hablóis hablando de Guzás, que inauguró el séptimo ciclo en la sala adyacente, en 2019, aquel año que teníamos vida. ¿Se acuerdan? Pues en 2019. Y lo inauguró con una conferencia sobre... Agustina de Aragón. Que nos dejó los ojicláticos y hoy nos va a dejar doblados. ¿Quién es Luis Orando Guzás? Pues es un investigador, divulgador, recreador y además, mexicólogo. Y para empezar con lo difícil, ¿qué es la vesicología? Pues la vesicología es la historia, el estudio, perdón, de las banderas, de formas, motivos, de todo lo relacionado con las banderas. Es una cosa evidentemente extraña, extraña, minoritaria, y Luis es de los máximos expertos en el tema. De hecho, ha sido profesor en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Es profesor. Ha catalogado yo creo que casi todas las banderas ya del museo. Lo ha publicado. Y es asesor del Museo del Ejército. Lo dicen cuando sale en la tele. Aunque son cosas minoritarias también, pero sale en la tele Luis. Como recreador, es un recreador napoleónico, de la época napoleónica. Y antes de seguir con lo de recreador, les voy a leer lo que pone en el diccionario que es recrear. Ofrecer una imagen lo más posible de algún ambiente, acontecimiento, personaje, etc., del pasado. Recrear es, en realidad, volver a crear. Y cuando uno ve las recreaciones, y Luis han estado en casi todos los de Vitoria, cómo se portan los recreadores, con qué interés se lo toman, con qué seriedad, que parece que se les ha ido la pinza, haciendo cosas aparentemente, pues, como a mí, como extrañas, si uno se aparta del campamento y lo ve despacio, de repente, vas 200 años atrás, porque están haciendo lo mismo que hacían los soldados o la gente, el pueblo llano en aquella época. Es decir, son fieles a la realidad. Como recreador, pues, es presidente de los voluntarios de Aragón y fundador. Ha montado todo el cilio en los sitios de Zaragoza, que evidentemente tienen material para hacer cosas muy buenas. Es presidente de la ANE, de la Asociación Napoleónica Española, que es, digamos, el compendio de las mejores asociaciones napoleónicas de España. Y como devolvador, pues, ha escrito siete libros, más de 150 artículos, yo que sé, yo que sé, es una máquina, es una máquina, es una máquina, en medios españoles y extranjeros. Y desde luego es investigador porque esos libros han salido de un alador de investigación profunda. No me voy a extener más porque si no se queda sin tiempo. Así que, de este tema, les aseguro, de este tema que va a hablar él, es la persona que más sabe del tema. La que más sabe no solo en España. Es el mejor. Así que vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, dicen que los maños somos exagerados, pero aquí también han exagerado un poquito. Os agradece porque sé que lo dice del cariño que nos tenemos. Bueno, vamos a ver que tenemos mucha tela que cortar. En primer lugar, decirles que es un placer estar aquí, con una ciudad con tanta historia napoleónica y con tantos amigos. Y bueno, en un ciclo dedicado a la moda, la época napoleónica, que duda cabe que la época napoleónica, napoleón ante todo era militar, entonces la moda militar tenía mucha influencia y exactamente igual que en la ropa civil. Vemos guiños a los uniformes, en los uniformes también influían mutuamente. Piensen que entonces los militares iban con el uniforme siempre, entonces por la calle veían uniformes de seguido. Eso no es tan raro porque si miran ustedes fotos de 1900 o de los años 20, no hay una foto de una ciudad en la que no se vea algún militar. O sea, la presencia de militares y de uniformes ahora pues no, no ocurre eso, pero entonces pues lo que digo, que tenían mucha influencia mutua. Muchas veces la diferencia era simplemente la escarapela. Los nobles y demás usaban ropas que muchas veces parecían uniformes y la única manera de saber que no eran militares era la cinta que llevaban en el sombrero hasta el punto de que llegó un momento que hubo órdenes prohibiendo que llevasen esos uniformes que inducían a las confusiones, sobre todo con los palafreneros, el personal de los palacios y tal, que parecían militares. Bueno, nos metemos en la máquina del tiempo. 1813, batalla de Vitoria, podemos decir que corresponde al tercer periodo de uniformidad de la guerra de la guerra de independencia. ¿A qué me refiero? La guerra de independencia muchas veces parece que nos la cuentan como si hubiera sido que en 1808 Bailén, Zaragoza, llegaron los franceses a los cuatro días de Vitoria y se acabó. No, no, duró seis años, de esos seis años podemos decir que casi todos los regimientos cambiaron una media de tres veces de uniformidad. Hay como tres periodos, ¿vale? no son rigurosos pero sí que a grandes rasos podemos decir eso. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido a los tres porque es interesante saber qué es lo que hubo antes de la batalla de Vitoria para no caer en el fallo de vestirnos de lo del principio como en 1808 en la batalla de Vitoria que la ropa había cambiado mucho. Bueno, vamos a ver. España, en 1805, reglamento de uniformidad, siempre se aplicaba con retraso, en 1805 todavía muchos seguían llevando la ropa de 1802 que es el otro reglamento y cuando empieza la guerra de independencia nos encontraremos con que bastantes todavía no tienen el uniforme que tenían que tener. O sea, si esto ocurría en época de paz imagínense en plena guerra. Una cosa es el reglamento y la propuesta y otra cosa es la realidad. Ahora les pondré alguna muestrecilla de ello. El uniforme español de ese momento pues podemos simplificar todo un poquito al máximo porque si no nos pegamos aquí la noche diciendo que había dos clases de infantería la infantería de línea y la infantería ligera. La infantería ligera que es esta de esta lámina vestía toda de azul en teoría los uniformes son prácticamente idénticos cambiando solamente la divisa. ¿Qué era la divisa? Era el color del cuello los puños y las solapas. La solapa es el rectángulo del pecho. Entonces según el color era un regimiento o era otro. como había más regimientos que colores lo que hacían era que por ejemplo el primero de voluntarios de Aragón llevaba el cuello la solapa y los puños rojos el segundo vestía igual pero el cuello era azul. Si hubiera habido un tercero pues seguramente habría sido los puños lo que llevaban azul y si hubiera habido más todavía pues habrían jugado con los botones el botón plata o botón oro los iban distinguiendo así. Había unas tablas que eran los estados militares en las que se especificaba si tú veías a un militar y tomabas nota de sus colores en esa tablita podías ver qué regimiento era. Esto es la infantería ligera el grupo que recreo yo en Zaragoza es el uniforme este a ver es este los voluntarios de Aragón el que va de coleguilla con el otro. Una cosa muy típica de ellos era que llevaban cartuchera ventral que se llamaba canana y el plumero verde. Eso era la infantería ligera con este uniforme empezaron la guerra uniforme que llevaban naturalmente el ejército regular el pueblo no ahora explicaremos la otra mitad del ejército de la infantería que era bastante más numerosa era la infantería de línea la infantería de línea teóricamente en 1805 todos uniforme blanco cambiando las divisas y luego un detalle que muchos grupos de recreación me ha tocado discutir con ellos son los tambores los tambores todos llevaban el mismo uniforme no era el uniforme del regimiento era la casaca de la casa real azul con la sola parroja o sea todos los regimientos fuera el que fuera llevaban el mismo uniforme los tambores este y la infantería pues aquí tenemos al regimiento del rey que llevaba divisa morada y este creo que era el Cantabria que es azul esos galones del brazo eso es antigüedad el primero era a los 15 años el segundo a los 20 el tercero a los 25 y el cuarto ya no existía porque es que te ascendían entonces al ascenderte desaparecían los galones o sea suboficiales y oficiales no llevaban galones de antigüedad bueno como les decía la intendencia no funcionaba como debía y así tenemos que en 1808 al empezar la guerra la realidad es esta uy me equivoqué de la mina lo siento señores esta es la teoría de cómo tenían que vestir la realidad es que de todos estos había 8 que vestían todavía con el uniforme azulina de 1802 o sea iban con retraso y algunos nunca llegaron a tener el blanco por ejemplo el regimiento Zaragoza tenía que llevar uniforme blanco con solapa verde y resulta que empezó la guerra todavía con uniforme azulina de 1802 y ya directamente adoptó casacas rojas inglesas nunca llegó a llevar el blanco paso un poco a prisa porque es que esto es como un previo en realidad artillería aquí tienen una lámina muy curiosa porque esto está tomado en Hamburgo que hubo una división española ayudando a Napoleón allí porque éramos aliados cuando empezó la guerra en cuanto supieron que aquí no se habían impuesto a PP Botellas estos lograron embarcarse en la escuadra inglesa y volver a España y esta otra casaca es súper interesante porque es la casaca de Dauiz fue enterrada con ella y hace unos años se restauró este agujero que no se ha disimulado a idea para que se vea por donde le mataron eso es un bayonetazo esto de aquí no es un agujero eso es un bruto que arrancó el botón para llevárselo de recuerdo y se llevó un trozo de tela y sabemos quién era el bruto era un tal Dauñe un inglés que era muy admirador de España durante la guerra formó la legión extremeña que es un regimiento que los vistió más o menos como una mezcla de tunos y alguacilillos él era un amante de los conquistadores entonces hizo un regimiento que pagó el todo a cambio de que le dejasen vestir como él quisiera y los vistió pues eso con un capotillo unos hombros así acuchillados lo que digo la tuna una gente muy extraña y entonces cuando desenterraron por primera vez a Dauiz pidió coger un recuerdo de tan noble patriota y arrancó dos botones que todavía faltan pero es que se llevó un buen trozo de tela además hay muy poquita ropa española de esta época que haya llegado hasta nosotros bueno con estos uniformes empieza el ejército pero ya saben que el ejército era pequeño los mejores regimientos estaban en Dinamarca y entonces pues hubo que improvisar un ejército ese ejército las distintas juntas regionales en ausencia del rey que estaba prisionero en Francia bueno prisionero vivía como un cura estaba allí aquí la gente se mataba por él y él mientras tanto felicitando a Napoleón cada vez que tenía una victoria al pobre Goya cuando acabó la guerra tuvo que exiliarse porque había aceptado una medalla que casi lo obligaron a aceptar la medalla que creó José Napoleón llamaba la berenjena porque era de un color así como a moradito y bueno pues cuando volvió Fernando VII vio que había aceptado la medalla y tuvo que irse de España porque si no le hacía la vida imposible bueno pues cuando él estaba prisionero entre comillas hay una carta que le dice a José Napoleón querido hermano me he enterado que vas a sacar una medalla nueva por favor quiero ser el primero en tenerla me muero de ganas por tenerla y a ver si me puedo casar con una princesa de la casa imperial o sea un traidor de mucho cuidado bueno daría para una charrita es el peor rey que hemos tenido Fernando VII bueno pues lo que decía volviendo a los uniformes no hubo tiempo de uniformar a la gente pero sí que se les dieron distintivos el distintivo podría ser una simple cinta roja en el sombrero o un brazalete como los que llevan esto rojo con Fernando VII F7 algunos llevaban escarapelas patrióticas como este de aquí que en el centro llevaba sobrepuesto un F7 o vencer o morir cosas así ¿por qué llevaban siempre algo rojo que los distinguiera? porque en caso de ser prisionero si eras un paisano armado que no llevabas nada te consideraban que eras un traidor no te protegían las normas de la guerra eras un paisano que te habías aprovechado de tu condición de paisano para acercarte a tradición y pegarles un tiro simplificando ¿no? en cambio si llevabas algo que se relacionase con el ejército eras un soldado caído en desgracia que no tenía uniforme pero no te escondías estabas diciendo claramente que eras un militar entonces ya digamos que en teoría te respetaban al final pues te fusilaban igual pero bueno con un poco más de teatro bueno empieza la guerra así los primeros meses y las juntas empiezan a recibir ayuda de Inglaterra empiezan a requisar paños y empiezan a uniformarse estas nuevas unidades de esta época pues aquí estábamos más ocupados de luchar que de dejar testimonios de cómo vestían nuestras tropas entonces tenemos que recurrir a fuentes muy diversas para saberlo por ejemplo este grabadito tan psicodélico que parece que están todos aquí de carnaval pero van bien vestidos son uniformes verdaderos son los uniformes de la guarnición de la ciudad donde se hizo este grabadito y bueno que les voy a explicar este de aquí este es Pepe Botellas ¿vale? ya ven que este está leyendo creo que es la constitución de Bayona o algo así y la guarda de papel para cuando acabe con esto ¿vale? a este le están metiendo una lavativa estos son los mamelucos y se los están merendando los soldados españoles ya los ven ¿no? y aquí arriba pues tienes una alegoría el demonio naturalmente es Napoleón aquí están unas botellas por Pepe Botellas que el pobre hombre lo haría bien o mal pero lo que no era era borracho lo que pasa que nada más llegar a España quitó un impuesto sobre el vino y los naipes porque es simpático y dijeron que este quita el impuesto del vino para no pagar él porque es un borracho y entonces pues le quedó lo de Pepe Botellas Pepe ya saben por qué era José en las iglesias de la estatua de San José debajo llevaban una Pepe padre putativo yo de eso me enteré hace poco me hizo mucha gracia no lo sabía porque los José eran Pepes bueno pues eso aquí tenemos una información de tipos de uniformes de comienzo de la guerra muy común el sombre la chistera la chistera se llevó mucho al comienzo de la contienda todo esto es el primer periodo que les decía comienzo de la guerra aquí esta es una lámina que resume un poco de tipos de uniformes de estos primeros tiempos de la guerra mucho color pardo los franceses siempre cuentan la leyenda de que es de los conventos que había piezas y piezas de paño pardo pues hombre pues no había muchas curas pero tampoco tantos lo que pasa que el pardo era el color natural de la lana era el más barato yo francamente reconozco que cuando leían algún reglamento color natural de la lana pensaba que era blanco no es el marrón o se refieren al marrón ellos siempre en la guerra del Rossellón unos años antes se había hecho un uniforme marrón para todo el ejército que duró muy poco tiempo y quedaron también muchas existencias sin estrenar y entonces pues las rescataron en esta guerra la imagen del soldado de marrón la gente la tenía en su cabeza por la guerra del Rossellón que había sido en 1794 entonces bueno aquí cada figurita de estas daría para contar un poco una historia pero no yo creo que simplemente que se queden un poco con la imagen de que no hubo una uniformidad igual para todo sino que cada regimiento pues se vestía un poco como quería este por ejemplo es catalán los catalanes se pusieron esta manguita en el gorro porque dicen que era una alusión a las barretinas que era el gorro nacional de ellos entonces dicen en Cataluña decían la gaceta de la época que el verdugo de los franceses se había puesto un gorro como este para ridiculizar al ejército español y entonces el capitán general de Cataluña sacó una orden de que el verdugo español se iba a hacer una medalla enorme imitando la legión de honor también como para reírse de ellos mientras los mataban había allí unas cosas muy curiosas curiosidades bueno hacia 1810 empieza a llegar ayuda inglesa y aquí empieza a irnos un poquito mejor empezamos a hacer uniformes muy del tipo francés muy copiados de Francia esto digamos que pero coloridos la tela que pilla vale hay blancos hay rojos hay verdes todo esto daría de sí solo una charla sobre los uniformes españoles de estos años entonces ahora me veo obligado a hacerles así un resumen llega 1812 y ahora sí que ya nos centramos en victoria 1812 que ocurre en España la cosa parece que está bastante pacificada hay un momento que los franceses realmente parecen controlar todo y Napoleón se confía dice es el momento de hacer la expedición contra Rusia y voy a recuperar regimientos que están en España y que no hacen falta con dejar un pequeño ejército me vale para dominar España entonces llama a todos los regimientos polacos alemanes un montón de tropas que estaban aquí en España y considera que ya está España más o menos pacificada y se los lleva para Rusia pero hay amigo en cuanto levantas el pie del acelerador los españoles empiezan a coger alicas y los ingleses que no habían salido de Portugal se meten en España y cuando se quiere dar cuenta José Napoleón corre peligro en Madrid tiene que largarse a Valencia y dejar Madrid abandonado es la batalla de los Arapiles bueno en total que en cuanto los franceses dejaron un poquito de tener un ejército más numeroso aquí empezaron las guerrillas a surgir otra vez Wellington consigue que nos manden 100.000 uniformes al año fíjense lo que digo 100.000 uniformes y luego resulta que iban mal uniformados él se volvía loco escribía cartas en 1813 mandó una carta al Ministerio de la Guerra Inglés informando y decía no lo entiendo hemos hecho más uniformes que soldados españoles y resulta que siguen yendo medio narapos ¿dónde los meten? o sea no se lo he explicado a él yo tampoco me lo explico sinceramente luego al acabar la guerra en el puerto de pasajes aparecieron miles y miles y miles de uniformes que se usaron para la guerra carlista o sea había muchos problemas de intendencia mucha corrupción y con estos uniformes ingleses que en su mayoría eran azules el decir uniformes ingleses no piensa en casacas rojas en Inglaterra con lo que quisieras y los pagaban los españoles mandando rebaños de merinos y luego con mucha deuda o sea no nos regalaron nada nos fiaron eso sí bueno pues estos uniformes azules los españoles tenían un espíritu digamos de cierta independencia eso de llevar todo eso mismo no les gustaba y tenemos órdenes por ejemplo de la división del conde de España que dice llegan los uniformes ingleses cuando lleguen llevan ojales blancos de estos así de un lado a otro arranquemos los ojales y con la tela de esos ojales vamos a hacer distintivos el regimiento de Asturias se va a hacer un triangulito en el cuello el regimiento de Oviedo o rayas o sea empezaron a poner cosas en el cuello el de Asturias es una cruz para tener pequeñas diferencias él no quería que todos fueran ingleses o sea igual ¿vale? y a grandes rasgos lo que quedó fue la infantería de línea guerreras azules oscuras con divisa roja y los ligeros divisa verde y luego los correajes los delinean correajes blancos los ligeros negros todo esto hablo de la teoría luego en la práctica ellos no estaban los uniformes y aquí luego lo repartían como podían ya había muchos que tenían uniformes les habían hecho sus ayuntamientos y también no se quitaron estos o sea una cosa es la teoría y otra la realidad pero sí que es verdad que llegaron miles y miles de uniformes que darían una estampa similar a la que se ve en este grabado alemán este es ya de los años sobre 1900 pero está bastante bien documentado hubo un reglamento en 1812 por el que se dijo que todo el ejército vestiría igual no se cumplió está muy extendido porque lo copió el conde Clonard en su obra que es la que ha leído todo el mundo y hay para colmo hay una confusión porque dice que es el azul celeste azul celeste en esos años es el azul de la bandera de Europa no es el azul cielo que conocemos y entonces ese reglamento en realidad no era para todo el ejército sino que era para la escuela de cadetes que se supone que los cadetes cuando fueran saliendo de la escuela irían a sus regimientos con ese uniforme y llegaría un momento que todos vestirían igual pero fue pura teoría la silueta es esta pero la uniformidad total no se consiguió nunca lo que sí que es cierto que en 1812 finales 1813 con un uniforme o con otro pero todos van ya uniformados hasta las guerrillas la guerrilla del empecinado la guerrilla de Villacampa la de Don Julián todas estas guerrillas famosas ya se habían convertido en divisiones ya eran regimientos lo que no tenían era una base fija pero iban uniformados por ejemplo tenemos nos imaginamos al empecinado poco menos que como el algarrobo en la tele no, no, no iba con su dolman de usar verde con el cuello rojo de los cazadores de Guadalajara el empecinado o sea Spocimina había conseguido uniformes ingleses y llevaba a su gente uniformada y cada regimiento con los botones con el nombre escrito o sea en este momento de la guerra de guerrilleros tienen el nombre ya son divisiones la división de Spocimina son nueve regimientos de infantería y dos de caballería no eran cuatro escondidos detrás de una piedra si pasaba el correo francés ya era un verdadero ejército aunque su base era de militares no profesionales pero llevaban seis años de guerra más que los verdaderos militares cuando empezó la guerra estos son dos retratos elegidos al azar de esa fase final de la guerra muy fácil de identificar si ven por ahí en algún sitio retratos porque las medallas medallas con cinta empiezan a aparecer al final de la guerra al principio en España no se usaban medallas lo que llevaban eran escudos de distinción que eran unos círculos de tela que se colocaban en el antebrazo entre el puño y el codo era el equivalente a las medallas todas estas medallas son gente que termina la guerra y nada más terminar la guerra se hacen el retratito de recuerdo con el uniforme bonito porque el del principio de la guerra era los harapos y se ponen las medallitas estos son los tiradores de Sigüenza y este otro si les soy sincero no me acuerdo pero vamos ya ven que el uniforme es muy tipo francés Luis tiene la medalla de victoria el artillero no, no es un granadero el granadero sí sí sí, sí es que es la medalla de victoria la blanca sí, exactamente la medalla de victoria que por cierto la cinta con la mejor voluntad del mundo y lo agradecemos mucho la compramos mucho y algunas nos regalaron también cuando la recreación que hicieron una copia pero se ve que no tenían la cinta de la medalla y pusieron la cinta de la bandera alemana pero no la cinta verdadera de la batalla es negra, roja, azul que son los colores de las escarapelas las escarapelas eran lo que te identificaba la nacionalidad del soldado la tricolor era Francia la negra era Portugal la azul era Inglaterra o al revés ahora tengo duda no negra, Inglaterra azul, Portugal y entonces como éramos los aliados la cinta era los tres colores España, Portugal e Inglaterra la verdad es que el arreglo era muy fácil yo en mi casa con pinturas de estas acrílicas lo pinté encima del blanco y me ha quedado perfecta pero que lo podía podían haber cobrado dos euros más y haberla dado bien bueno aquí tenemos ya un uniforme de la batalla de Vitoria estos son los tiradores de Doyle Doyle era un inglés que se enamoró de España durante toda la guerra pagó un regimiento de su bolsillo un regimiento español y la casualidad querido que el antepasado de un chico de los de mi grupo del sargento Mariano Martín que lo conocerán aquí más de uno el gruñón instructor que pega gritos en las batallas pues ese Mariano su tatarabuelo lo ha tirado alrededor Doyle y estuvo en la batalla de Vitoria y este cuadrito lo tiene en su casa se lo ha intentado comprar cambia y no hay manera y es curioso que el reglamento describe bueno reglamento no que no había las contratas la casaca como celeste y ya ven el color que es es un azul intenso no es celeste estos tiradores de Doyle cuando acabó la guerra se convirtieron en cazadores de barbastro y ya se disolvieron porque Doyle se cansó de pagar claro acabó la guerra ya no quería pagar a ver estos son otros dos regimientos de ese momento que es el uniforme digamos más vulgar de la época el que he dicho que mandaron miles y miles y miles es este a estos no han tenido la suerte de que les diseñé un distintivo de cuello fíjense bien en esta imagen porque es que luego comprenderán con esto las confusiones que hubo en la batalla de franceses con españoles que es que vestían igual había bastantes franceses y afrancesados que vestían así bueno aquí tenemos otro uniforme que estuvo en la batalla de Vitoria estos son los lanceros de Don Julián fíjense que Don Julián que es este señor de aquí estos eran de la zona de Salamanca lleva un gorro francés con el que la cabeza abajo no sé si la ven tomar el enemigo bueno voy a acelerar porque me faltan todos los ejércitos todas las banderas y vamos todavía con los españoles bueno esto es un anticipo de la parte final de la charla pero ahora que todavía lo tienen fresco para que lo vean este es el uniforme español este es el de José Napoleón ¿a qué se parecen? bueno pues por este motivo el duque de Wellington que se dio cuenta dio una orden ¿la orden cuál era? que se pusieran en el brazo los españoles un lacito blanco para distinguirse los franceses y los afrancesados se dieron cuenta y muchos cogieron la camisa se la rompieron se hicieron un lazo y se salvaron gracias a eso porque los uniformes eran muy parecidos mira aquí tengo un par de testimonios este es un tal William Schurter 25 years of the rifle brigade no sé qué bueno en sus memorias ellos estaban vestidos de azul y sus cabezas cubiertos con una funda blanca yo les tomé por españoles otro un tal Duncan del 71 inglés cuenta en ese momento sufrimos el violento ataque de una fuerte columna a cuyos hombres vestidos con capotes y morriones forrados en blanco habíamos tomado por españoles o sea hubo confusión porque eran los trajes prácticamente idénticos un detalle y dejamos ya los españoles ¿qué pasó con esos miles de uniformes azules que estaban en pasajes? pues que en la guerra carlista muchos regimientos nuevos de los isabelinos se vistieron con ese uniforme un detalle curioso Ferrer Dalmau que es un gran pintor de batallas al cual me honro en asesorar pero cuando hizo esto que voy a contar no lo asesoraba yo todavía pintó un regimiento de caballería en la guerra carlista dice un detalle curioso que no sabe nadie con uniformes ingleses y los pinta todos con casacas rojas no, eran azules no eran rojas pero bueno eso pasamos a los ingleses los ingleses todo el mundo se los imagina con este gorrito que es el que hemos visto en la batea de Waterloo y tal pues no tenemos que decir que el ejército inglés en 1812 en teoría cambia detalles de su uniforme entre ellos el sombrero pero a España no llegaron o sea igual que los españoles reciben la intendencia tarde los ingleses también solo tenemos noticia de algún oficial que como el oficial se lo pagaba de su bolsillo se hizo este tipo de sombrero en que se distinguía de los anteriores en esta especie de cresta ven que sobresale que hace como un escalón pues el que realmente se usó en España fue este que era liso y laso por arriba liso no tenía esa especie de cresta este es el morrión que hubo en España le llamaban el yo hablo inglés mal entonces prefiero traducirlo el sombrero pipa es como un tubo es como un tubo y dicen que de este modelo pese a que en Inglaterra tiene mucha tradición de coleccionismo es el único que existe de este modelo del otro modelo el posterior el de Waterroy bastantes de el modelo de principio de la guerra y toda la campaña en España dicen que solo queda este quedan placas quedan medallitas y tal pero sombrero solo uno y esta es la silveta típica de un soldado inglés de infantería que se distinguían unos de otros por la divisa el color del cuello y de los puños y curiosamente los oficiales muchas veces llevaban la casaca muy distinta de la tropa aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que se ve la tropa y el oficial y son bastante distintas las casacas dentro de la infantería inglesa había regimientos escoceses inconfundibles por sus faldas que aquí llamaban la atención hay muchas crónicas de pueblos por los que pasaban que la gente pues se digamos que se reían un poco de las faldas les parecían Napoleón en Waterloo cuando los vio avanzar hubo un ayudante del que hizo una broma y tal y dijo no te rías que son los mejores soldados de Europa o sea reconocía que eran muy valientes debajo la leyenda dice bueno la leyenda tradición verdad creo yo es que no llevaban nada y que a veces se ponían delante del enemigo y pum le hacían un calvo le enseñaban el cubite y lo que se colgase por ahí ¿no? y entonces otros se picaban y les atacaban no sé si era tradición o no pero en Waterloo les aseguro que los escoceses que van a la recreación van así porque me lo hicieron delante de las narices los escoceses eran tres regimientos si no recuerdo mal y conservaban cada uno de ellos el cuadradito distinto de sus faldas que correspondían a los clanes a las familias escocesas que por tradición habían mandado ese regimiento la caballería inglesa pues todos no iban de rojo la caballería ligera iba de azul en estos momentos en teoría ya les habían cambiado a otro uniforme con morriones de pelo más altos cilíndricos pero no había llegado aquí el uniforme y estos son unos dos regimientos si no recuerdo mal dentro de la infantería que eran los rifleman los hombres rifle tenían unos fusiles especiales con la carabina rayada cosa que todavía no estaba extendida la carabina Baker la bayoneta era como casi era una espada y vestían de verde estos digamos que eran el equivalente a los francotiradores actuales los green jackets les llamaban el primer grupo de recreación que se hizo en España fue en la Coruña y eran los green jackets vestían este uniforme aquí tenemos un par de recuerdos del ejército inglés en la batalla de la Coruña curiosos este es el sombrero la chistera que llevaba Pike Picton era un general que iba siempre con una levita no llevaba casaca de uniforme y esta chistera este murió en Waterloo le hago generar una chistera en la película de la batalla de Waterloo lo pueden ver que está al lado de Wellington y de repente se muere pues esta es su chistera y dicen que es la que llevó aquí en Vitoria y estas son las medallas del jefe de uno de los regimientos escoceses los Cameron que me he permitido ponerlas aunque no son uniformes porque se está subastando actualmente y fíjense que aquí pone Vitoria esa medalla que dieron los ingleses por la batalla de Vitoria y por la campaña de España solo sacaron una medalla y lo que iban añadiendo eran pasadores con el nombre yo creo que esto Vitoria debería comprarlo porque es una ocasión única solo piden como precio de salida 35.000 euros ¿qué es eso? no es nada pues si no saben qué hacer y tal en vez de armadonar luego compran esto bueno se vende en Inglaterra ah por cierto no son 35.000 euros son libras o sea no es más bueno pasamos a los portugueses nuestros amigos portugueses injustamente olvidados muchas veces y que en la campaña peninsular lucharon con bastante valor y muy fieles a la alianza con España y actualmente les diré que los recreadores portugueses nos costó contactar con ellos no sé por qué instintivamente parece como que no sé tenemos un complejo un poco de superioridad injusto porque son súper súper formales y súper colaboradores y bueno y además son los únicos que me trajeron a Zaragoza a la recreación a botella y cabina o sea que eso bueno el morrio en inglés aquí ocurre al revés el morrio en inglés al principio de la guerra lleva a la cresta o sea el gorro inglés del final es el portugués del principio y en cambio el portugués del principio el inglés del principio es el portugués del final ven aquí he puesto los dos aquí tenemos una ilustración de Dioniso Alvarez Cueto un muy buen amigo que murió hace unos años hizo esta ilustración para un libro sobre la batalla de Salamanca pero vamos los uniformes son los mismos ya ven que llevan el morrión lisito porque todavía no habían hecho el cambio esto es antes antes de pero es una ilustración la pongo siempre en recuerdo de mi amigo porque no usaba los lápices nada todo es con ordenador todo es a base de ordenador parece mentira bueno vamos al ejército de los malos que siempre tiene un especial imán se han fijado ustedes que siempre la gente en las recreaciones se tira más hacia el lado oscuro hacen las raras galaxias ¿cuántas van de los moñetes estos? nadie todos van del Darbader del malo y tal hacen una cosa napoleónica me cuesta que vayan de españoles todos quieren ir de franceses hacen una cosa de la guerra mundial uy que malos los alemanes todo el mundo quiere ir de las de no sé qué de ingleses nos cuesta pillar a alguno el lado oscuro hacen una cosa de legionarios ¿cuántos van de iberos y cuántos van de romanos? el lado oscuro tiene gancho bueno aquí he puesto al emperador que no estuvo en España precisamente bueno estuvo en España al principio de la guerra pero me he permitido ponerlo porque es que la gente todos se creen que en la batalla de su ciudad estuvo Napoleón Napoleón no estuvo en Vitoria estuvo su hermano ¿vale? aquí estuvo su hermano José que era el hermano mayor que era muy buen político militar no tanto era más alto que él más guapo y más ligoncete mucho ligoncete mucho aquí en España nunca trajo a la reina la dejó en Francia este era listo listo quiere decir pillo no quiere decir a mí sí la dejó en Francia y él aquí pues tuvo una serie de amantes y tal bueno aquí en Vitoria ya sabe la leyenda de la condesa de Montermoso que algo de verdad es pero también es verdad que influyó en la política no es un personaje tan simple como nos lo ha puesto que simplemente iba con el rey de Querida también tenía su influencia en la corte y creo que era la esposa del general Merlín si no recuerdo mal ¿verdad? no bueno pues el general Merlín que no tiene nada que ver con el encantador tenía una esposa también que era muy guapa y el rey se la ligó y un día por hacer la gracieta le preguntó ¿qué Merlín? si te enterases que yo estaba liado con tu esposa ¿qué harías? como una broma dijo le mataría en el acto y lo ascendió a capitán general de la guardia real al día siguiente estaba liado estaba liado sí, sí bueno no hubo príncipe de Asturias porque fuese Napoleón lo que tuvo fueron dos hijas Zenaida y Carlota y bueno la verdad es que leyendo sus cartas personales que la guerrilla le interceptó bastantes te das cuenta de que aunque suena tópico pero era buena persona pero claro en poner tus bondades con la bayoneta mal sistema pero yo creo que nos habría ido mejor que con el Narizotas porque sí, sí Spocimina que fue uno de sus máximos enemigos cuando acabó la guerra tuvo que emigrar a París y acabó pasando a Inglaterra y por raro que parezca estaba en Inglaterra José estuvo una temporada y le invitó a comer le invitó a comer y Spocimina le dijo este rey malvado que nos ha engañado que no sé qué que me arrepiento de haber luchado por él y que desde que leí sus cartas tengo cierta simpatía por usted oiga si damos un golpe liberal en España usted aceptaría ser rey de España dijo pero tú estás tonto yo ya he sido vuestro rey y le dice que le sacó una moneda que pone a rey de España y de las indias y bueno que en fin que al final acabaron hasta amiguetes el Pepe Botellas y Spocimina bueno vamos al ejército el ejército francés la prenda más más conocida y la que les da la silueta que todos conocemos es el chacó el chacó es este sombrero es el morrión ocurre igual que con los ingleses por la batalla de Waterloo y las películas y todo lo que hemos visto todo el mundo acaba llevando esta placa con la media luna y la aquelita pues no señor esa es la placa de 1812 con la que la hicieron para los regimientos que fueron a la campaña de Rusia ese año aquí no llegaron no llegó nunca esta placa de hecho en los campos de batalla que ha habido arqueología y gente con detectores y tal todas las que han encontrado han sido este modelo la de Rombo con el número en grande o con un águila con el numerito de estas solo hay alguna pero no corresponde a este modelo sino que son variantes del modelo anterior que algún regimiento se pegó la modernidad de hacer una cosa parecida a esta pero no es la placa realmente del modelo 1812 o sea en España para recrear la UBI tenían que llevar el Rombo según las compañías que formaban el regimiento los fusileros que eran la mayor parte del regimiento no llevaban galones en el gorro era así negro y los cazadores o voltillers lo llevaban amarillo los granaderos llevaban gorro de pelo ¿vale? pero a mitad de la guerra por tema de economía se suprimieron los gorros de pelo y lo que se hizo es añadir a los granaderos darle chaco como este y ponerles unas cintas rojas como esto o sea este sería un soldado a la batalla de Waterloo irían con este perfecto y a la campaña de Rusia también en España no en beneficio de los que llevan este gorro diría que mi grupo también llevamos un uniforme de 1808 y hacemos batallas de 1812 hay que tener un poco de francachira un par de añitos se pueden perdonar lo que no puede venir con un tricornio de 1700 ¿vale? o sea este es el chacó de realmente guerra de independencia y con las casacas ocurre lo mismo en 1812 el reglamento Bardín que se llama diseña esta casaca con la solapa cuadrada pero a España no llegaron aquí siguieron toda la guerra con la solapa así abierta ¿ven la diferencia? les diré que el 90% de los grupos de recreación llevan esta pero bueno hay lo que hay se diferenciaba un regimiento de otro en el número de la placa del gorro y en el botón ese era un informe digamos de bonito pero luego a la guerra se ponían capotes ponían fundas en los sombreros ya hemos visto antes que el inglés que hablaba de la batalla decía que llevaban fundas blancas y el aspecto real en una batalla sería más bien el que vemos aquí recuerden el cuadro de fusilamientos de Goya uy es que Goya lo pintaba todo así tenebroso por eso van con esos capotes no no es que iban con los capotes que tontos no eran que las solapas se estropeaban y los plumeros también iban lo llevaban todo un poco a buen recaudo para el día del desfile o para un acto así especial ven miren logran ver aquí esta plaquita es que yo la veo en la verdad muy pequeñita esa plaquita que no es de rombo ni es de las de media luna son excepciones regimientos que regimientos que se tomaron ciertas libertades este es el número 100 que sabemos que llevo ese modelo de placa este banderín recuérdenlo que lo volveremos a ver luego la caballería pues bueno más conocido de la caballería francesa son los coraceros en España solo hubo un regimiento de coraceros que fue el 13 esto es una recreación ya ven que van impecables el que el que si bueno ya llegará ya la banderica ya llegará ya que va con trampa esto a ver y bueno aquí tenemos para terminar con los uniformes franceses a estos señores que dirán ¿quiénes son? este de aquí pese a la cara que tiene no es el portero de aquí no hay quien viva si se fijan se parece mucho pero no es estos son veteranos de las guerras napoleónicas que llegaron a la fotografía de ese cuenta que en 1850-60 ya había fotografía un soldado de 20 años con 50 años más pues podían tener 70-80 años no vivían todos a esa edad pero algunos llegaban a los más flamencos y estos son bien plantados son uniformes auténticos y este es el uniforme que se ponían para ir todos los años al aniversario de Napoleón en la plaza Vendón hay una columna que ahora creo que está arriba a la libertad o algo así pero en aquel entonces estaba Napoleón hecho con los cañones de Austerlitz y van allá a poner su coronita de flores todos y entonces pues al bien se le ocurren estas fotografías y gracias a ella tenemos soldados auténticos napoleónicos es un usar un mameluco mamelucos que los primeros eran de Egipto pero a medida que se fueron muriendo los iban sustituyendo por franceses disfrazados o sea al final eran franceses casi todos y este un granadero de la guardia y aquí tenemos este señor que hay que reconocer que tiene muy buena planta que es un lancero polaco de la guardia y este es un artillero bueno pasamos al ejército maldito que es el que más simpático me cae a mí ¿quiénes son los malditos? los afrancesados que en la batalla de Vitoria estuvieron y bastantes todos los restos del ejército de José estuvieron aquí en Vitoria bueno vamos a ver les cuento reconstruir la uniformidad de esta gente es muy complicado porque ha estado lleno de mitos ha habido muy poca documentación hasta hace cuatro días digamos que eso no se han inventado así de claro por ejemplo aquí pongo un ejemplo que lo van a entender enseguida ven estos que guapos estos son los lanceros de la mancha el corneta y los lanceros ¿qué regimiento era este de los lanceros de la mancha? el séptimo de lanceros aquí en la gualdrapa lleva un siete oh bueno pues esto no puede ser no podemos dudar de la autenticidad de este uniforme porque conocemos este uniforme de la época que es un grabado francés y lleva aquí un siete el séptimo de lanceros ya lo tenemos además va muy lujoso que los españoles eran unos andrajosos eran todos bandoleros y gitanos la mentalidad de un parisino hablo entonces claro si es el séptimo de lanceros existen seis regimientos más entonces como ideal pues vamos a inventarnoslos bueno este lo han sacado el soldado de plomo lo han hecho calendarios han hecho de todo con el lancero de la mancha el séptimo de lanceros y resulta que cuando al final lo miramos despacio existieron los lanceros de la mancha en la mancha del bando patriótico y lo que ellos dicen el regimiento siete es F7 o sea patriotas españoles o sea pues en el estilo de este casi todos inventos puros y duros entonces ahora el ejército de José lo tenemos lleno de lagunas pero les voy a mostrar un poco lo que sabemos de cierto ya de ellos que ya digo que han sido los grandes abandonados hasta el punto de que yo es un tema que me llamaba mucho hice un libro me lo publicaron hace unos años y me costó muchísimo porque nadie quería publicar un libro de los traidores el ministerio de defensa yo tengo ahí muy buenos contactos si llevo algo me lo suelen publicar me dicen no, no estos no son españoles son traidores no te los sacamos digo oye que estamos en el 2020 que no hubo manera al final una editorial de experta de ferro me lo sacó y la verdad es que estoy muy orgulloso de que quedó un libro muy majo bueno aquí tenemos a los generales de José Napoleón este es Casa Palacio si se fijan lleva al cuello la berenjena esa es la berenjena la medalla que les decía es una estrellita roja de cinco puntas José era masón y dicen que se inspiró la masonería para la medalla el uniforme es exactamente el mismo del bando patriótico solo que les añade fajas doradas que los españoles ya llevaban roja y les pone charretiras con flico esas sombras con flico los generales españoles no las llevaban a ver vamos ya va esto más rapidito la guardia real de José es muy parecida a la guardia imperial francesa pero con la solapa de color naranja a José el color naranja le gustaba mucho los escudos los ayudas de Campodel lleva las solapas naranja el color naranja sale por bastantes sitios este uniforme lo adoptó en 1811 es muy parecido al de la guardia imperial francesa pero eso con otros colores y luego con la solapa cuadrada la guardia imperial francesa siempre llevó la solapa como los que les he enseñado abierta que se veía el chálico por el medio otros dos regimientos de la guardia los fusileros de la guardia que es el único que estaba formado por españoles para su guardia José no se enfriaba de los españoles llevábamos mala fama y entonces eran casi todos franceses y napolitanos este es el de los cazadores de la guardia el mismo uniforme pero solapa verde y este solapa amarilla eran españoles la escarapela adoptó la misma la tradicional española roja la ven aquí adoptó la escarapela roja con lo cual era difícil distinguir un español de un español afrancesado la caballería de la guardia los caballos ligeros les dotó de unas lanzas con banderola roja que era el color de España y este es el rey José con el uniforme de diario tenían dos uniformes para gala este y para diario este más sencillito este es el uniforme que llevaba José de diario y yo me atrevería a decir que el que llevó en Vitoria porque iban cómodos no iban a la batalla con todas las medallas el otro regimiento de la guardia eran los súsales de la guardia los súsales de la guardia tenemos este dibujo que ha corrido mucho José María bueno se inspira en otro todo tal tal pero la primera vez que lo dibujan es en 1900 o sea que los pintores los había visto y hace poco apareció en una subasta este porta pliegos que es la carterita que llevan los súsales colgando procedente de la batalla de Vitoria que lo cogió en inglés como otro feo y se lo llevó entonces este porta pliegos solo puede ser de este regimiento y nos permite ver ya una primera metedura de pata todos los galones son plata cuando los galones son plata todos los cordones del regimiento tenían que ser blancos se los han pintado amarillos y no sabemos cómo viste el regimiento pero tenemos una factura de sus gorros llevan chacó el gorro cilíndrico no gorro de pelo o sea este dibujito a la basura también no sabemos cómo visten pero sí cómo no visten y no llevan ese morrión de pelo llevan cordones amarillos los cazadores hubo cuatro regimientos de cazadores a Vitoria viene el último de ellos en el que han ido metiendo los trozos de todos los demás porque se iban fusionando a medida que como llevaban el mismo uniforme a medida que los derrotaban se iban uniendo para que no quedasen cuatro regimientos ridículos sino uno un poquito más grande y vestían así había un uniforme de gala para la compañía de élite que era este con una pelliza roja y un gorro de pelo y el resto del regimiento vestía así este es el uniforme que llevaron en Vitoria eran unos 200 y la infantería últimos restos del ejército de la infantería de José que llegaron a ser 12 regimientos fueron en la batalla de Vitoria dos regimientos el Toledo y el Madrid vestían igual solo cambiaban los botones y ya lo ven era azul yo tuve un fallo por una serie muy larga de contar aquí ahora y en una serie de artículos puse que vestían de marrón incluso hay un cómic de la batalla de Vitoria hecho hace ya unos años que los pintan de marrón porque había esa teoría pues bueno al investigar hemos descubierto que no que empezaron la guerra de marrón pero que acabaron de azul que el color marrón estaba considerado como muy pobre para ser el ejército real bueno ya estamos con los uniformes buena noticia falta menos vamos a las banderas las banderas van más rápidas bueno esto es una recreación ejército inglés aquí un despliegue de banderas ¿qué banderas son estas? vamos a ver cada regimiento inglés solían ser de un batallón por eso en Inglaterra batallón y regimiento casi es sinónimo tenía dos banderas una que representaba a la reina bueno en este caso era el rey entonces era el rey Jorge King George el rey Jorge que creo que estaba un poco loco en aquellas fechas y tenía delegado en su hijo pero bueno las banderas estaban dedicadas al rey George pues llevaba la unión Jack y en el centro llevaban el número del regimiento eso es el número del regimiento pero había algunos regimientos que tenían el privilegio de llevar un emblema este por ejemplo llevaba un dragón creo que son de los buff los anteados les llamaban es un dragoncito y además aquí en la esquinita ha puesto el nombre también lo normal era esto una corona de laureles y el nombre del regimiento y luego la otra bandera representaba el regimiento y era el color de la divisa o sea el color de los puños si el uniforme llevaban los puños verdes la bandera era verde si el uniforme eran puños amarillos amarillo en este caso he puesto aquí un ejemplo las dos banderas de este regimiento que como ven lleva los puños amarillos y esta otra lleva una cosa curiosa que es esa ven como una flechita ondulada hubo algunos regimientos que aumentaron su fuerza a un segundo batallón para distinguir la bandera del segundo batallón le añadían esta especie de de espiral eso significaba que era la bandera regimental del segundo batallón que ocurría que había regimientos que tenían divisa blanca y divisa negra a eso se les dio el privilegio de poner una cruz roja en su bandera regimental entonces este es un regimiento que tenía los puños blancos y por eso le dejan poner la cruz roja esas normas que les he dicho se repiten para todos los regimientos de infantería la caballería de línea llevaba estandartes cuadrados aquí esto es en Londres en una iglesia entre y me encontré con esta sorpresa un despliegue de banderas que para qué de estandartes perdón y los dragones llevaban estandartes acabados en dos picos esas a grandes rasgos son las banderas inglesas terminada la guerra se puso de moda poner los nombres de las batallas en las banderas digo de moda porque tampoco es que hay una ordenanza que lo fije mucho y en el caso de Vitoria se fueron añadiendo a muchas banderas pero curiosamente no fueron todas a la vez sino que fue con el tiempo se iban picando de unos a otros tal regimiento se lo ha puesto pues me lo pongo yo también aquí tengo en 1816 el regimiento 28 y el 51 en el 17 el 1 el 5 el 34 y el 74 en 1818 bueno así hasta 1824 se fueron añadiendo regimientos que ponían el nombre de Vitoria aquí miren lo ven aquí Vitoria Badajoz Gusaco Viveiro la primera que pusieron fue Egipto y no solo era el nombre sino que llevaba también una esfinge entonces durante la guerra de independencia algunos regimientos llevaban ya lo de Egipto pero todos los demás nombres son añadidos después vamos ahora a nuestros amigos portugueses los portugueses igual tenía la bandera real que en este caso es esta con tantos colorines y la bandera regimental la norma era la misma la regimental era del color de los puños del uniforme en Portugal les diré que solo existe una bandera de esta época de esta en una colección privada no sé por qué no las han conservado no tienen y esta del dibujo está tomada del natural en una colección de París creo que era del mariscal Jordán creo que era que las tiene en su casa conseguí este apunte se lo mandé a los grupos de recreación portugueses y se daban saltos porque no habían visto ninguna porque esta que hay en una colección privada salió a la luz hace cuatro días entonces fueron las primeras banderas que veían bien dibujadas que las tenía un francés como recuerdo de sus victorias por cierto que en el 2008 en el bicentenario hubo un desfile en Madrid que vino una representación de los países que lucharon aquí con copias de las banderas y los portugueses iban con un banderín que parecían dofolios entonces se me ocurrió hacer una crítica en Facebook y ponerlo y me cayó de todo me escribieron hasta el Ministerio de Defensa portugués que quién era yo para meterme tal cual les mandé esto y a los cuatro días los grupos de recreación portugueses con banderas grandes o sea al final Facebook lo haré más gente de la que parece bueno termina la guerra y los portugueses como siempre han estado muy influenciados por los ingleses se copian del tema de los premios en las banderas y entonces conceden una inscripción especial solo para la batalla de Vitoria es la única batalla que ellos reflejan en sus banderas y bueno esto se aprobó a ver donde tengo la chuleta el 13 de noviembre de 1813 o sea bastante pronto cuando todavía los hijos de la batalla retumbaban el decreto es bastante largo y les leo lo más interesante dice que llevarán los regimientos que han estado en Vitoria llevarán la inscripción juzgaréis cuán es más excelente bueno en español juzgaréis que es más excelente si ser rey del mundo o de esta gente o sea está tan orgulloso que dice prefiero ser jefe de este regimiento que no es rey del mundo eso en estas en las de línea y en las batallones de cazadores que no tenían banderas a los que habían estado en Vitoria les dejó hacer estas batallas estas banderas de honor y el lema fue otro distinguidos seréis en la lusa historia con los lauros que cogisteis en Vitoria o sea estas banderas son por Vitoria bueno los españoles también teníamos banderas como no y las defendíamos lo que hiciera falta aquí tenemos una que proviene de Hispanoamérica porque los regimientos pues van evolucionando y este regimiento que era el batallón de Álava pasó a América cuando acabó aquí la guerra empezaron las guerras en Sudamérica y claro había muchos regimientos que pudimos mandarlos a y uno de ellos fue estos al llegar a América pasó a ser el segundo de la Vitoria pero la bandera siguió siendo la misma y en 1818 voluntarios de Aragón y ya ven que en las esquinas en esta esquina y en esta llevan la medalla de Vitoria con el Ilur Abad tres en uno es la única bandera que ha encontrado española con la medalla de Vitoria ¿qué otras banderas hubo en la batalla de Vitoria? pues esta también viene de América de hecho esta se conserva en América todavía era la elección extremeña que al llegar allí cambió de nombre pero sigue usando las banderas con el escudo de Badajoz lo ven aquí en las esquinitas son dos banderas de los dos batallones y esta es muy curiosa porque está hoy en día en Colombia y resulta que el fondo es rojigualda y ha salido en varios libros como la primera bandera rojigualda que hubo en España no lo que pasa que se les jorogó de tenerla en un museo de allí con el clima que hay allí y lo que hicieron fue restaurarla poniendo una tela rojigualda pero era gemela de esta otra era blanca la bandera es más los escuditos estos detrás aún tienen hilos blancos o sea no usaron bandera rojigualda fue el restaurador Torpe esta bandera está en el museo de la armería de aquí se suele enseñar como de a la vez es en la guerra de independencia pero yo francamente tengo mis dudas y es del batallón del guerrillero dos pelos yo creo que es de la guerra realista de después de 1823 en la guerra de independencia no cuadra esta no cuadra y tampoco sabemos su historia exacta pero sí que sabemos que este LZ alias dos pelos luego fue realista y montó una partida en 1823 con los cien milijones de San Luis y yo creo que es la bandera de ellos no la de la batalla de Vitoria que teóricamente era blanca esta ha aparecido hace poco estuvo en la batalla de Vitoria es de la división de Longa y es el primer batallón de Iberia está muy mal conservada es una tela blanca en las esquinas lleva órdenes de caballería la alcántara la calatrava y en la otra cara lleva el escudo sobrepuesto entonces esta bandera los descendientes del guerrillero Longa la han vendido a no sé quién esta es una foto que hicieron antes de desprenderse de ella y se han quedado con el escudo central de la otra cara o sea que si alguien tiene la bandera en su casa que la ha comprado la han engañado que la han quitado la han quitado el escudito este bueno entonces está hoy está partida en dos trozos para entendernos bueno vamos al lado oscuro los franceses Napoleón le daba muy poca importancia a las banderas para él lo importante eran las águilas ¿qué pasaba? la bandera de tela se destruía en unos años en cambio la águila si el imperio perduraba siempre sería la misma en el regimiento y reflejaría todas las glorias es la que habían jurado no está mal pensado tampoco dice un soldado que jure bandera ahora de aquí a unos años la verá desfilar y no se emocionará porque él no ha jurado esa bandera en cambio el águila es la misma entonces las águilas tuvieron tenían que durar siglos y bueno ya saben lo que duraron de 1806 a 1815 y algunas ni siquiera eso porque en Rusia las enterraron en la niebla y las destrozaron para que no se las cogieran los cosacos de bastante regimiento entonces lo importante es el águila es más la tela se cambiaba sin ninguna ceremonia si se quedaba vieja el águila no y la mayor deshonrado de un regimiento perder su águila eso Napoleón no lo perdonaba y no te volvía a dar otra mientras no tomases tú una bandera al enemigo aquí en España los lanceros polacos perdieron sus estandartes que eran cuatro porque los llevaban en un carro y ni se enteraron de que se los quitaban y aunque luego en la batalla de la albuera tomaron siete banderas inglesas Napoleón nunca les dejó volver a tener bandera bueno aquí tenemos una águila de regimiento pone que esta de 82 esta la he puesto aquí como curiosidad porque a la vuelta de la campaña de Austerlitz la ciudad de París les regaló una corona de oro a las águilas que habían estado en Austerlitz una de ellas vino a España y los ingleses la tomaron en Portugal la llevaron a su cuartel y hace unos años la robaron y la han rescatado bueno cada águila esta tiene una historia y esta es un ejemplo de cómo defendían las águilas fíjate esta le falta a la cabeza esta la tomaron en Madrid que estaba allí para arreglarse o sea cuando los ingleses tomaron Madrid no había ningún águila allí pero encontraron en almacén dos que estaban allí para que no corrieran peligro en el frente y esta para arreglarla o sea las tomaron digamos sin honor no las tomaron en combate esto es una recreación en la que se ve el águila con la bandera y aquí tenemos el modelo de águila que hubo en la guerra de independencia siempre el águila 1804 que era igual para todos los regimientos cambiando sólo el número en la inscripción al principio había una por batallón o sea cada regimiento llevaba cuatro ¿qué ocurrió? que era tal la deshonra de perder un águila que Napoleón astutamente quiso quitar posibilidades y la redujo a sólo una ya era más difícil que te... era una cuarta parte de peligro que corría y luego durante las guerras de independencia perdieron varias y entonces dio la orden de que hubiera sólo una por división o sea en una batalla grande mientras que los españoles que llevaban una bandera por batallón y no era raro que perdiéramos diez o doce si caerían tres regimientos los franceses en una derrota igual a lo mejor no tenían ningún águila o tenían una o sea eran un poco pillos jugaban con los números este es el modelo que hubo en España luego en 1812 se aprobó este para la campaña de Rusia o sea la campaña de Rusia como iba a ser la victoria total del imperio renovaron uniformes banderas y de todo pero aquí no llegó ninguna es más el ejército que estaba fuera de España tampoco sólo algunos de los que fueron a Rusia recibieron esta bandera que curiosamente como es muy bonita y es la que llevó la guardia en prelengua en Terro es la que llevan casi todos los grupos de recreación pero no tendrían que llevar la anterior esta para recreaciones en España es esta aunque esta sea más bonita y bordada y todo eso que la otra era pintada y luego para hallar más la cosa cuando cayó un imperio y volvió Napoleón al imperio de los 100 días y luchó en Waterloo la verdadera bandera de Waterloo es esta muy sencilla lo que pasa que la guardia imperial siguió llevándola de las abejas pues porque la habían guardado y tal pero los regimientos normales en Waterloo llevan esta tan sencillita ¿qué hacía el ejército francés con sólo una bandera por división al final de la guerra? pues se apañaban a base de guiones y banderines o sea eran banderas secundarias que si las perdían no les daban importancia naturalmente que la tomaba sí que le daba importancia pero los franceses bueno hacían ver como que les daba igual y no había realmente un reglamento de guiones los había muy diversos muy diversos así con picos distintos colores con franjas eran digamos unas banderas que les daban valor para señalar dónde estaban las formaciones no la consideraban como que representaba al imperio entonces su pérdida le daban menos importancia y esta es la bandera de José Napoleón aquí se supone que estuvo la del regimiento Toledo porque la del Madrid la habían perdido en Guadalajara sería como esta pero con el número uno en la el no, el número dos perdón en las esquinas aquí tenía que haber otra estrella y aquí otra estrella las estrellas rojas ya ven que a José le gustaban bastante bueno estamos ya terminando con estas banderas van a la batalla de victoria y a los franceses como a los ingleses les encantaba tomar banderas y medían sus victorias por el número de banderas esto es una ceremonia que hubo en 1811 que se picaron los ingleses porque Napoleón hizo en París una gran ceremonia para entregar unas 200 banderas que llevaba tomadas en España hubo una ceremonia muy grande fueron a los inválidos allí banderas inglesas portuguesas y españolas y los ingleses dijeron bueno no tenemos tantas pero vamos a hacer una ceremonia entonces hicieron esa ceremonia con las banderas que llevaban tomadas y como no habían tomado muchas incluyeron las de la campaña de Egipto y unas que habían tomado por Holanda bueno hicieron unas para que veran que también tenían banderitas bueno y aquí claro no había ninguna de Vitoria porque no había sido todavía la batalla de Vitoria y en la batalla de Vitoria que fue una derrota tan enorme pues se supone que tomarían muchas pues no ¿qué pasó? por un lado las águilas Napoleón las había quitado del medio o sea las había puesto a buen recaudo y luego también la leyenda dice que se entretuvieron tanto cogiendo el botín que no fueron a por las banderas mentira la bandera habrían matado por pillarla ¿cuál es el único trofeo bandera que se tomó en Vitoria? este no se ve mucho pero es como está expuesta hoy en día este está en el castillo de Windsor en la escalera hay una serie de cosas allí en una vitrina y está esta banderita no sé si la ven eso es una banderita un guión perdón tomado en la batalla de Vitoria ahora lo van a ver mejor este es el guión de la batalla de Vitoria no es bandera regimental no es el águila esto es como se conserva hoy en día y esto es una reconstrucción en un dibujo aquí tengo la historia de cómo la tomaron así esta su toma fue más simbólica que heroica pues gracias a una carta del capitán Albert del 100 regimiento de línea sabemos que esta bandera era en realidad un viejo guión del antiguo cuarto batallón que estaba en el carro ambulancia del regimiento y cayó en manos así en manos del enemigo o sea no lo defendió nadie lo llevaban era un batallón que ya no existía y el regimiento lo llevaba con otras cosas que se llevaba a Francia y bueno pues al tomar el carro ambulancia encontraron esto por sorpresa no hubo defensa heroica de este banderín enviado a Londres junto al bastón de mando del mariscal Jordan por medio del capitán ayudante de Wellington Mr. Fremantle fue exhibido en un gran banquete dado en el Bauhaus Hall de Londres el 20 de julio y hoy se conserva en el castillo de Windsor mide 80 por 80 y decir que el grupo de recreación de Vitoria que representa al 100 regimiento ha tenido el acierto de hacer una copia exacta de este guión o sea que cuando vayan a una recreación lo podrán ver porque lo han reconstruido y con mucha fidelidad bueno este fue el único trofeo bandera pero en la batalla de Vitoria se tomaron más cosas con las cuales concluir la charla y que les enseñé un poco a modo de curiosidad estos son un cañón y un obús tomados por los portugueses se conservan en el Museo de Lisboa ya ven que los cañoncitos eran grandes estos curiosamente están fundidos en Sevilla eran cañones que llevaban los franceses pero cogidos a los españoles bueno fundidos por los españoles para ellos porque Sevilla estaba tomada por ellos y la fábrica de cañones siguió fabricando de hecho en la culata pone fábrica de Sevilla pero llevan la N de Napoleón uno de ellos y el otro el JN José Napoleón el mariscal Jordán perdió pues todo el equipaje aquí tenemos su bastón de mando que eso sí que es súper raro tomar el bastón de mando de un mariscal con su funda este está en Londres en la misma vitrina que hemos visto ahí en Windsor que nos dejan hacer foto o sea me jugué un poco el pescuezo aunque la foto sea mala fue de estrangis este es el Bicornio y su botón a dura que están en el Museo de Armería la espada pues es una espada de alto oficial que por tradición también dicen que es de Jordan sinceramente no se sabe y este parece ser que es las mantillas de su caballo esta es una casaca vendida hace poco también en Inglaterra los ingleses son los que se llevaron toda la rapiña los pobres españoles no nos dejaron pillar nada y la vendían como que era la casaca del rey José no es una casaca preciosa pero es de un general francés no es la del rey José aquí dice la propaganda de la subasta que fue tomada por John Neville tercer no sé qué no entiendo el inglés tercer gear conde o sea que el conde era Gerard Mor no sabía siempre se aprende con las charlas las espadas del rey José esta es una espada masónica con un compás y una serie de cosas y esta es una espada más de ceremonia que es exactamente la misma con la que aparece en el retrato que sale con su manto de la coronación que nunca hubo coronación directamente pasó a ser rey pero no hubo una ceremonia de coronación estos son objetos del rey José que se tomaron unos cubiertos con el JN esto parece ser que es la tapa de un gorro que llevaba de campamento de dormir y esto a ver si saben lo que es el orinal el orinal de plata en el cual echan allí el ron los ingleses y echan unos cubatas bien ricos el 24 regimiento de dragones se lo quedó y cuando llega un oficial nuevo la tradición es beber en el orinal del rey José bueno y con esto bien puntual hemos acabado y me he pasado siete minutitos pido disculpas muchas gracias bueno alguna preguntita algún comentario prometo ser más corto que con la charla los he dejado sin palabras ¿puedo hablar del orinal? sí, sí por favor el orinal estaba en el coche del rey José el rey José llevaba una berlina corta que era una berlina que podía llevar cuatro o seis caballos muy rápida que usaban tanto Napoleón como su hermano para desplazamientos y sobre todo Napoleón Napoleón era un trabajador nato hacía bueno, hacía despachos hacía órdenes hacía la leche de repente abrían la puerta entraban el decán hablaban con un general y galopando seguían trabajando y de vez en cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer y en la banqueta donde se sentaba tenía dos cosas un orinal perdón, tres un orinal y dos pistolas las pistolas no se recogieron pero el orinal sí y como dice Luis los ingleses lo llenan de champán champán y se ponen ciegos se ponen ciegos voy a hacer ya que no hacen preguntas les voy a invitar puesto que casi todos son de Victoria a que vayan a ver el Museo de Armería porque en el Museo de Armería hay bastantes cosas que ha sacado Luis aquí y sobre todo en la segunda planta donde están las cinco vitrinas dedicadas a Victoria pues van a palpar un poco la época la época hay una pistola incluso que yo supongo por los estudios que hice que estuvo que estuvo en Victoria hay armas de la época evidentemente pero no sabemos que si estuvieran en Victoria algunas realmente no estuvieron otras pudieron estar pero esa visada en concreto que está solita en una vitrina rodeada de otras cosas esa es posible que estuviera porque el cuerpo al que pertenecían perdón estuvo en Victoria y no sé les animo a que pregunten por favor no me resisto contarles contarles una pequeña anécdota que se me ha pasado antes y es que bueno el ejército de José ya les digo como no se ha escrito casi nada de él me llama mucho la atención y José era consciente de que tenía partidarios pero que eran más los que habían jurado Fidelidad por salvar el pescuezo que otra cosa siempre tenía un poco el complejo de que como que dudaba se sentía incomprendido y tal y dicen que en su retiro que acabó en Estados Unidos comprando ahí una finca que para qué con el dinero de las joyas de la corona que se llevó pues que siempre contaba una anécdota como que le había quedado un consuelo y es que en la batalla de Victoria cuando estaba a punto de la derrota de la la dispersión total hubo un ataque de caballería inglesa que salieron en su defensa los usales de la guardia los usales de la guardia son esos de la carterita con el JN tan lujosa bueno pues salieron en su defensa los usales de la guardia que era un cuerpo puramente decorativo hasta ese momento y que prácticamente era su primera batalla y que fue una carga suicida por defender al rey y que entonces que su oficial que quedó mortalmente herido al junto al carro de José y que murió en los brazos del rey diciendo muero contento porque muero por mi rey y dicen que José que se emocionó mucho porque era un español que había muerto por él que era el único en toda la guerra que directamente había tenido esa sensación y el porta pliegos de oficial de Usales que era un cuerpo muy pequeñito y por lo tanto las posibilidades de que sean el de este son grandes el dueño de ese porta pliegos de Inglaterra decía que lo había cogido él creía que era del rey José y yo creo que es porque el rey José debió cogerlo de recuerdo o se quedó en su carruaje como recuerdo de ese valiente y entonces pues eso que ese porta pliegos seguramente sea de este rey que murió por su rey equivocado a lo mejor de bando y tal pero bueno el valor aunque sea del enemigo hay que reconocerlo a veces eso hablando del rey José en la primera imagen escatológica que nos has puesto en el grabado había unas tijeras y un peine y ese no has comentado nada pues es que sinceramente no lo sé para qué te voy a decir una cosa es que me ha llamado la atención pero ya has comentado por eso hombre del rey José había tópicos le decían el rey Pepino por lo de Pepe el rey Pepino el rey Plazuelas también porque Ciudad que destrozaba luego hacía dos placitas para quedar bien cantaban muchísimas coplas de Pepe Botella baja al despacho no puedo ahora que estoy borracho ya se ve por las ventas el rey Pepino con un par de botellas para el camino la duquesa de Montehermoso tiene un tintero donde monja su pluma José I había muchísimas muchísimas pero lo del peine no tengo ni idea la verdad es que no lo sé ahí estaba en el tiempo sí bueno un poco influenciado por la prensa rosa ya que hablaba antes de las queridas del rey José Napoleón en España le pusieron a una famosa cantante a su disposición en el palacio real y acabó muy mal la historia porque se perfumó muchísimo y dicen que que Napoleón el emperador que odiaba el perfume y que la echó a hacer puñetas del cuarto y salió llorando la moza allí eso eso es verdad quiero decir hay otra anécdota paralela a esa previa que Napoleón cuando todavía no era emperador era todavía general y hacía la compañía de Italia y cuando volvía a París le escribía a Josefina que no se la base en 15 días y las cartas existen pero eso era por si se perdía hacia así por allí bueno pues muchísimas gracias por su presencia y ya saben que mañana va a ser el colofón de las de las jornadas y nos la va a dar Víctor Amado profesor del departamento de historia de la UPV más allá de vestir la moda como objeto como objeto de estudio histórico creo que va a ser muy interesante y desde luego para las señoras y legalísimo muchísimas gracias aplausos